Chico Dalia, entonces esta sería la receta suya que se llaman tacos de carne molida Vaya, aquí tenemos una cebolla curtida, esta es la cebolla o la... Sí, es la primera vez que lo hice, no sé cómo está, estoy nerviosa ¿Cómo se llama esta? Cebolla curtida Cebolla curtida, morada Esta es la sorpresa que no tenía Ah, sí Pero yo estoy nerviosa porque me la he probado Vaya, luego tenemos... A ver... Luego tenemos la carne molida Luego tenemos la salsa de aguacate Luego tenemos los cebollines Luego tenemos el chimol Y luego la salsa de tomate Ah, y salsa de tomate, ok, ajá Entonces, todo bien rápido No, 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 estuvo rápido No, 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 estuvo rápido En realidad porque en la pizza también hicieron la salsa No, pero en realidad estuvo rápido, es que está fácil porque... No, y también la salsa no demora mucho en hacerlo Muchas gracias ¡Se calla! ¡Pancho, se calla! ¡Fue como la de la Yocelyn y la de la Yocelyn muy rápido! ¡Ten rápido, sí! ¡Hayas de pancho! ¡Ya tenía limón y le dije que había! ¡Ay, me quemé! ¡Sí, la tía ya no había! ¡Educado, Pancho! ¡Pancho! ¿Y ese lleva chilo o no lleva chilo usted? ¿Lleva chilo o no lleva chilo? ¿Por qué ella lleva eso? ¡A este lleva chilo! Dígale Pancho, Pancho Pancho, castigame, dígale Castigame Pancho No lo dijo pero... ¡Miren! ¡Hola! ¡Es que él habla! ¡Es que me asustó! ¡Guau! ¡Si un animal te hable! ¡Mira! ¡Ah, sí! ¡Para nachos! ¡Miren! Yo vi de un video de que... ¡Miren! ¡Sí! ¡Por eso viste! Le ponían papel de aluminio y tiraban toda la salsa aquí y el aburrador es demasiado. Pero hoy no es tu receta. ¡Ah! ¡Para... para... para... ¡Miren! ¡No! ¡Las pichas de la casa! ¡Déjela! ¡También yo! ¡Pero ajá! ¡Ay qué! ¡Shh! ¡Ay qué cama! ¡Shh! ¡Déle pues! ¡Miren! 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 Miren que el cabino se lo ve bien rico! Miren! ¡Ya que el cabino se lo ve bien rico! ¡Esto se es el cabino! Miren que el cabino se lo ve bien rico! ¡Qué rico en mirada! Sí, huap! A mi chava le va a hacer un cach nano. ¡Menos así! ¡ Alright! El choco dice.. El choco me rico me lleno. El choco dice a me caso con esas hecho... Choco. Es desgraciado. como la mira que bonitas y bonitas no te llamas atención como una mamá y la mona lo sé y vos del ándelo lo que es el regalo seguro de mi pregunta 80 de hombre y 20 así como la toda vez la vida entonces hablándose a las cabal de hombres y cuántos deseos que haces para quitarte pero qué haces pues cuando te dan eso cuando te atacan esos deseos y también como ahorita estoy haciendo ejercicio no ya ni viene pero viendo caricaturas que en la casa un hombre no viene siendo el colmo por eso es que tanto la necesidad que va los lunes los domingos ahora yo porque le dije que tenía que hacer ejercicio qué haces cuando intentan esos deseos no tener una dicha no sentí deseo entonces no sentí deseo entonces vivo la vida es que no estamos hablando de formalidad nada no estamos hablando de eso vaya pues así a los salvadoraña es que no me da cosas vaya por ejemplo pa a la alejandra por ratito uy alejandra uy mami agua a la vez y para la mona uy mami ahora antes de acertar y me daba besitos así ahora nada la pregunta es cuando cuando tenés así a la bicha pa cuando tenés así a la bicha pa y la ves y te generan esa calentura un abrazo y ay cierto yo estaba ahí yo estaba ahí sí sí la chiquita le dijo ahora sí te voy a quitar la bulla le dijo y corriendo y subiéndose la casoneta enojado pero enojado enojado sí también y también no le gusta no quiere sí macho completa solo yo parezco de cosquillas pues permiso 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 mami el hermitaje la regaña que me sale horas de la noche el problema lo voy a tener yo con el yo no tengo que pedir permiso a nadie no es que no es uno de hombres Tiene que aguantar tres, aunque no es la idea, pues si todo no va a hacer nada. Ah, adorno. Voy a tener el caballito que tengo ahí. Mira, del pollo lo van a ir a hacer. Ah, la vacía. Ah, la vacía. Le vamos a meter una pie. ¿Entonces si él es el que las usa ahí? Si. Es mentira. No digo que no, pues. ¿Por qué es creciendo? ¿Quién? No quiere entrar. Yo lo he encontrado, Ariad. Me va a molestar a los pollitos. La vez que trae la pupucería, pues con una chamaca. Bien galana la muchacha. Y yo iba a tomar. Pero verdad, no era paja eso. No, no, es que ella... No, es que este es de la otra tortilla, no es de la otra, aquella. Pero yo siento que siempre... No, la guadella, no la guadella, no, no, no. No, si se guadea, pero se guadea. Pero no se corta. Esto es diferente. Dejen, dejen, dejen. Ay, la cama. No pregúntalo, ya tengas. Sí, todo el barrio. Es que chugar se pasa de marica. Sí. Demasiado. Es que ya tiene 18 años, men, ya tiene que ver si le hago. O sea, no formalidad como él dice, que no quiere una novia, que no se quema. Es que... Es que... Es que... Es que... Ah, patrón. Ah, vaya, este te dije que tenía el caballo. Un ogro con... Dice... Oye, escucha lo que dice. Aumenta la protección... Protección sexual. Oh, eso. Dice, elimina el estrés postraumático. Rápido y prolongado. Ey, miren, ahí lo buscan ahí para que... ¿Qué pone chefe? Nada. Dice... 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 Controla el nerviosismo. Ah, porque este que dale para mi chico. Ah, pero no es el nervio, es el que controla. No. Nada, nada, no hay nada. Aumenta el deseo, dice. Ya va para parar una mexicana. ¡Es la mexicana! Disculpa, pero yo no necesito eso, camarada. Quiero ver, quiero ver. Yo necesito eso. Dice que elimina la... porque dice patrón para el hombre que manda en la casa